¿Cómo sembrar mi orquídea miniatura en diferentes medios de siembra? Esta es la continuación del video 1 sobre el mismo tema. Mi nombre es Daniel Piedraíta, aquí enfermo en alma del bosque, enseñando, queriendo impartir, queriendo entregar conocimiento para que todos ustedes se apasionen por este maravilloso mundo que son las orquídeas y algún día, por qué no, que vengan a alma del bosque al tour que tenemos acá en la Ceja Antioquia para que se maravillen de esta gran colección. En solo miniaturas podemos tener más de mil plantas para que veas esta bella colección y te animes a participar y a que tengas este tipo de plantas. En esta continuación vamos a seguir hablando de cómo pegar nuestras orquídeas miniaturas en diferentes medios. Empecemos, vámonos para este tipo de plantas. Estas plantas, el nombre científico es Chilosticta viridiflava. Esta planta está pegada en una cáscara plástica con imitación madera. Miren todo el ingenio de las personas que lo hacen, se los quiero mostrar. Mírenlo, aquí está. Donde ven todas, esto es plástico, mire, esto es plástico, donde se ven todas las raíces nuevas creciendo felices de alas. ¿Y dónde se van metiendo las raíces nuevas? En las hendiduras que se hicieron en este tipo de... Miren cómo se van pegando estas raíces. Miren el amarre que tiene, muchas cuerdas que pasan para darle vuelta, para tener bien apretada la planta. Y esta simplemente tiene muchos huequitos por todas partes para poderla agarrar. Es una planta que está totalmente establecida, es una planta muy especial. Hoy tiene hojas, pero normalmente se les caen las hojas porque es una orquídea que le dicen orquídea fantasma. Y ahora, ¿qué particularidad tiene esta cáscara? Es una cáscara que se seca inmediatamente. ¿Por qué? Porque no tiene refugio del agua de quedarse estancada en alguna parte. Entonces, aquí también hay miniaturas de bosques secos, de bosques que no necesitan humedad, de bosques porque son raíces tan gruesas y carnosas que la reserva de las aguas, del agua en esta planta, están en las raíces. Por eso son tan gruesas y carnosas. Y por eso no tienen hojas, estas hojas se le van a caer. No tienen hojas, entonces no tiene forma de perder agua. Entonces, las siembran en este tipo de cáscaras artificiales, plásticas, que realmente es muy buena imitación porque uno no se da cuenta, pues Dorita que me ayuda aquí en el vivero no se había dado cuenta que era plástica, pero realmente tiene un excelente desarrollo las plantas en estos hábitats o en este tipo de cáscaras. Entonces, si necesitamos plantas que no necesitan casi agua, esta puede ser un excelente método de siembra, como el que les voy a mostrar ya, que es encorcho. Aquí tenemos otra cáscarita, otra cáscara de esta planta, se llama Angrecom estela africae, o sea, es africana. Ya voy para allá y se las voy a mostrar más. Mire esta. ¿Están viendo bien? Esto es una cáscara hecha, miren las raíces, qué belleza. Una cáscara de corcho. Esto es un corcho. Sí, miren las raíces activas, van perfectas ahí creciendo, felices. La otra raíz por aquí, feliz creciendo. Mire esta planta, realmente estos crecimientos, yo compré la planta con estas raíces y estos crecimientos blancos son crecimientos en alma del bosque. Y vea lo feliz que va creciendo estas raíces, agarrando muy bien esta película de corcho. Ahora, ¿qué característica tiene esta película de corcho? Igual, son... El corcho acepta un poquito más de humedad que esta cáscara plástica. Entonces, cuando la vamos a poner, si es de una planta que necesita mucha sequía, pues esta se puede espaciar. O sea, los riegos más que esta planta que es de plástico, la corteza. Listo, entonces, son métodos de siembra que es importante que ustedes puedan pensar de dónde, cómo hago yo para pegar una orquídea miniatura que no necesariamente me tengo que ir a buscar un tronco o lo que sea, sino que en este tipo de sustratos puede sembrarse una planta. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que cuando yo lo siembro en estos sustratos, la frecuencia de echar más agua es más seguida, porque aquí no hay casi retención de humedad. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos para otro tipo de corcho. Mire este corcho. Es un corcho de vino. Se lo voy a mostrar partido a la mitad. Aquí está. Mire la plantulita que es. Miren la plantulita que es. Pegada a medio corcho. Muy bien amarrada. Pegada en un medio corcho. Aquí le pusimos musgo cuando la sembramos y la planta se está desarrollando. Miren lo pequeñita que es. Aquí ya floreció. Y se está desarrollando en ese medio corcho. Y es un espectáculo cómo se ve que se está desarrollando y se está pegando supremamente bien. Estas las podemos utilizar en un lugar que sea muy húmedo o excesivamente húmedo. Para que les nazca el musgo, pero que no me retenga humedad. ¿Listo? Porque aquí el agua pasa muy rápidamente, pero con la humedad ambiental que tenemos, pues aquí nos duraría muy bien sembrada en este tipo de corcho. ¿Correcto? Muy bien. Ahora les voy a mostrar otro método. Sembrada en un corcho. Redondo. Vámonos para allá. Aquí tenemos un corcho. ¿Vean lo ingenioso de Dorita que me ayuda aquí en el vivero? De que abrió un corcho y lo abrió en la mitad y obviamente le abrió hueco por debajo. Para poder garantizar que saliera la humedad. Ahora, ¿está sembrado en qué? En sphagnum. Está sembrado en musguito la planta. Mire que la tenemos vivita. Tiene tres hojitas. Tienen las flores que nacen por debajo. En este momento no tiene flores. Pero mire lo ingenioso. Y aquí hay mayor humedad. Aquí es para cuando lo utilizaría yo. Lo utilizaría en lugares donde necesito que se conserve bien la humedad. Porque si lo sembré en musgo, ese musgo me va a resistir mucho tiempo esa humedad. Entonces, cuando no tenga la posibilidad de estar regando frecuentemente, este método puede ser bien interesante. Y tiene que ser para lepantes de muy poco crecimiento. Por ejemplo, lepante filamentosa, lepantes calimae, lepantes calodite, subotae, plantas que crecen muy poquito. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vámonos para otro tipo de siembra. Aquí estamos en... Voy a terminar esta segunda parte porque creo que nos vamos a ir para la tercera. Aquí estamos viendo este lepante sembrado con otra técnica. Ya se las muestro. Que son tres troncos pegados. Vamos. Miren estos tres troncos pegados. Aquí, esto es... Tres troncos. Este es un lepante. Miren, una hoja recién nació. Quiere decir que está feliz. Miren que tiene musgos. Estos tres troncos, aquí los ven. Son tres troncos pegados. Esto es una macana. Esto viene de palmiche. Esto viene de una palma. Muy interesante que tengan estas corrugaciones. Entonces, pegamos las tres. Aquí están pegados con alambre. Los tres palitos. Los tres palitos. Este verde es el que está pegando. Que estamos pegando. Ahí, se quebró. Ahorita lo tenemos que... Aunque ya está pegado. Ya no necesitamos esto. Ya está muy bien pegado. Ya la planta está establecida. Pasa nada. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que estamos...? ¿Por qué lo sembramos en estas tres? ¿Y para qué tipo de hábitat lo debemos pensar? Cuando yo siembro tres palitos, en tres palitos, en la mitad de los tres palitos, tengo más humedad que en la parte exterior. Entonces, en la interna de estos tres palitos hay más agua. Entonces, la planta tiene la posibilidad. Si el régimen de lluvias o el régimen de agua es exagerado, la planta me echa raíces por el perímetro. Si la planta, los regímenes de agua son pocos, estas raíces se van a meter dentro de los tres palitos. Porque ahí hay mucha humedad. Entonces, la planta tiene la posibilidad de tomar la decisión si mete las raíces dentro de los tres palitos o está por fuera de los tres palitos. Entonces, esto, aquí le estamos dando un escondite a las raíces de asegurar que si está haciendo mucha sequía, tengan las raíces por dentro, que ahí siempre va a encontrar humedad. Es bien interesante, a mí me gusta mucho, cuando hablo de estos tres palitos, lo quiero hacer en todo tipo de, en catleyas me parece campeón, en muchas plantas me parece campeón hacer eso, porque yo tengo muchos gradientes o muchas humedades diferentes dentro de una misma estructura. ¿Listo? Entonces, esta es otra técnica que a mí me parece que es fundamental y muy buena idea. Muy bien, entonces, bueno amigos, espero que te haya gustado estas otras técnicas de siembra en diferentes sustratos. Espero que dejes tus comentarios, espero que te vuelvas un fan de alma del bosque, que te vuelvas un embajador de nuestra causa, de que nos promociones y cuentes, porque de verdad, de manera desinteresada, te queremos enseñar, te queremos apasionar, queremos que sepas de orquídeas, porque Colombia, obviamente, es el país más biodiverso del mundo en orquídeas, y aquí es donde tenemos la gran variedad y ejemplo para la humanidad de esta diversidad tan espectacular que tenemos. Hasta pronto y espera el próximo, el tercer video sobre diferentes modos de siembra de las miniaturas y los por qué.